Voy escapando del sol, conociendo el calor No sé qué me lleva la soledad, creo que hoy no podrá condenar Este viaje incierto, el hombre no puede escapar De su destino, la vida te lleva a cruzar Por varios caminos, por un camino sin luz Arrancando el dolor que nace por dentro Por un camino azul agrandando el temor que toma tu cuerpo Solo nubes de humo acompañan mi ser En un sueño profundo, la soledad creo que hoy no podrá condenar Este viaje incierto, podría llegar a escapar Pero no quiero, la suerte me va a acompañar Siempre que yo vaya Por un camino sin luz, arrancando el dolor Que nace por dentro Por un camino azul agrandando el temor Que toma tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Por camino azul agrandando el temor que toma tu cuerpo En el camino azul agrandando el temor que toma tu cuerpo